El PAMI es la obra social más grande de América Latina. Tiene 5 millones de afiliados, todos adultos mayores, es decir, obviamente una población que hace mucho uso de la obra social y necesita mucho de la obra social, tanto de las prestaciones como de los medicamentos. Y como vos decías, nos tocó el peor momento. La verdad que estar a cargo de la obra social que más jubilados tiene en el momento donde toda nuestra población era la población más vulnerable, bueno, la verdad que fue un desafío. Primero, obviamente la incertidumbre, la que tuvimos todos, y después, bueno, un desafío enorme que nos tocó transitar. Y además, un agregado, que es que en esta obra social, un poco el PAMI es la historia de la Argentina, lo que le va pasando a la Argentina le va pasando al PAMI. Vos ves la historia del PAMI y vas viendo cómo representa lo que pasa en la Argentina, es como una foto. Y bueno, el PAMI la verdad que cuando llegamos acá, además tenía muchas deudas, más allá de la pandemia. En términos, primero, estrictamente administrativos, debíamos 20.000 millones de pesos y teníamos un déficit de 8.000 millones de pesos. Es decir, todos los meses no entraba la plata para el gasto corriente. Es decir, que cuando vos no tenés para llegar a fin de mes, pero además tenés una deuda de 20.000 millones de pesos... No podés arrancar. El escenario para adelante era, bueno, qué sé yo, era un desafío enorme. Cuando nosotros llegamos acá, lo que había pasado es que le habían quitado los medicamentos gratis a las personas más vulnerables, un millón de personas más o menos, que tenían subsidios, como una especie de subsidio, digamos, un subsidio social para que sus medicamentos sean gratis, que había dejado a mucha gente. Y además los medicamentos habían aumentado estrepitosamente y empezamos a escuchar ese relato de la gente que decía, parto la pastilla, o por ahí la gente iba con 5 medicamentos, con la receta a la farmacia, y por ahí se llevaba 3, 2... Nuestra promesa de los medicamentos gratis era muy importante, ¿no? Porque tiene un doble eje. Primero, para el que no consume medicamentos crónicos, por ahí no lo entiende, pero el que tiene con medicamentos crónicos es un gasto fijo. Tal cual, es un presupuesto. No es que decís, bueno, me tomo esto... Es un presupuesto como para el alquiler... Tal cual. Es lo mismo. Entonces, la tranquilidad de que tenés tus medicamentos gratis. Nosotros sabíamos que teníamos una deuda, que el PAMI tenía una deuda, que era mejorar la calidad de la atención. Más turnos, menos demoras, y así que lanzamos, lo llamamos libertad de elegir, porque le dimos una vuelta especial, porque nunca en la historia del PAMI, nunca, no en la gestión anterior, nunca en la historia del PAMI, el PAMI cumplió 51 años, cumplió el año pasado 50 años. Nunca los afiliados habían tenido la libertad de elegir el médico especialista. ¿Qué proponemos? Si la salud de los adultos mayores es cara, sí. ¿Ahora qué vamos a hacer entonces? ¿No la vamos a financiar? Bueno, la verdad que no. Nosotros acá, mirá, si hay una obsesión que tengo, además de mejorar la vida de la gente, es decir, demostrar que se puede. Nosotros somos muy prolijos en la administración, porque lo que yo quiero es demostrar que se puede administrar una obra social de adultos mayores. Es viable, es sustentable. Tenés que bajar los precios de los... Nosotros financiamos libertad de elegir con la diferencia del convenio de medicamentos. Los 90 mil millones de pesos que hicimos porque bajamos los precios de los medicamentos, porque la gente decía, no se va a poder financiar los medicamentos gratis. No, no, no. Nosotros somos compradores mayoristas. Cuanto más compro, más me siento a decirle a los señores, bajame los precios. Con nuestro sistema, yo hice que el PAMI, yo, está mal dicho, nosotros, porque lo hicimos con un esfuerzo muy grande acá, pusimos al jubilado en el primer lugar de la fila. Porque si no, en la demanda que tiene el sistema de salud y con el sistema de financiamiento que tenía el PAMI atrás, nosotros íbamos siempre al final. Y el afiliado nuestro, siempre al final. Ni hablar del paciente oncológico. Nosotros lo que hicimos ahora, pechándole un poquito hasta inclusive algunas prepagas, lo que hacemos es, en este desafío, que es que el sistema de salud tiene que absorber esa demanda que no se hizo en la pandemia, mi afiliado está adelante. Porque yo le pago al médico igual que la prepaga, le pago de la misma manera, le pago, quizás algunas nos estamos igualando. Es decir, el desafío es enorme y no solo del PAMI, es un problema del sistema de salud. Pero de plano oncológico, vos me decías, es el paciente oncológico, que para el sistema de salud es un paciente caro, estaba al final, al final, al final. Porque en el sistema capitado, en este sistema capitado, incluía todo. Paciente oncológico, paciente sano, paciente esto. Entonces vos, por ahí, desde que tenías que hacerte un diagnóstico, hasta que efectivamente te hacías o la intervención o el tratamiento que sea, podía pasar un montón de tiempo porque el sistema que es su presta te patea, te patea, te patea, te patea. También es cierto que este que estamos haciendo ahora es una inversión enorme, es una inversión muy grande. Nosotros estamos estimando entre 7.000 y 10.000 millones de pesos por año para el plano oncológico. Y hace dos años, cuando lo empezamos a pensar, que fue nuestro primer proyecto en realidad, porque sabíamos que era una prioridad, la verdad que no lo podíamos financiar. Pensá que teníamos todavía la deuda de la gestión anterior. La mayoría de medicamentos oncológicos, paradójicamente hablando, era impensado. Pero nosotros ya lo habíamos pensado pensar. Entonces, después de la pandemia y después de Libertad de Elegir, decidimos avanzar en este plan porque nos parece que era algo importante. que era algo importante, ¿no? No. 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 No.